hola buenas a todos chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vengo a hablaros de mi amigo y compañero joker este precioso coque de unos 6 años 6 años y medio tendrá ya hace poco ha sido diagnosticado de limmaniosis motivo por el cual su madre murió y bueno ahora estamos intentando sanarlo con la medicina y con todo lo que tenemos a mano para que no se repita la historia a diferencia del estado en el que estaba su madre lara el estado en el que se encuentra ahora mismo la enfermedad en yaoca es muchísimo más temprano por lo cual tiene más posibilidades de sobrevivir por si no lo sabéis la limmaniosis es una enfermedad que se produce por la picadura de un insecto una especie de mosquito hacen que si veis que vuestro compañero y amigo empieza a perder peso si le veis un cambio completamente anómalo no dudéis en llevarlo al médico pues estos suelen ser de los primeros síntomas que padecen sin que nada ya os iré contando la evolución de este pequeño guerrero y nos vemos en siguientes vídeos hasta luego